Belaunde, quien se ha desempeñado como ministro de Energía y Minas y que en consecuencia conoce este sector. Señor Belaunde, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, todos sabemos que una parte importante de esta explosión de descontento social y de paros ha tenido que ver con el alza de precios de los combustibles, lo que tiene consecuencias sobre todo del transporte. Usted fue uno de los primeros que sostuvo que el gobierno debía utilizar un descenso del impuesto selectivo al consumo que conforma una parte importante del precio final de los combustibles. Explíquenos entonces si está de acuerdo usted con las medidas que se han adoptado en ese sentido. A ver, ¿cuál es el problema? El presupuesto público se aprueba en noviembre, se aprobó en noviembre pasado. En ese entonces el precio, por ejemplo, de la gasolina 90, que es una de las que ha sido exonerada ahora el selectivo, estaba en 11,46. Ahora está con 13,80. Entonces yo lo que sostenía... ¿13,80 ahora? Yo he pagado 19 soles el domingo. No, en la explanta, ¿no? Saliendo a la refinería. Ya, ya. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que sale el combustible de la refinería, se le graban varios impuestos, ¿no? El impuesto al rodaje, que es 8%, que le selectivo al consumo después, y a la suma de todo eso se le graba el 18% de IGV. Entonces, si el Estado aprobó el presupuesto con el precio base de 11,46, lo lógico era que solo grabe con impuesto al rodaje, con selectivo al consumo y con IGV, hasta un tope de 11,46. No tenía sentido seguir grabando el incremento, porque eso solamente estaba encareciendo aún más el costo del combustible, ¿no? Entonces, si se hace esa corrección, el ahorro resultante iba a ser alrededor de algo más de un sol por galón, sin afectar el presupuesto aprobado, ¿no? Porque el presupuesto, como te digo, se financió con 11,46 como precio base. Para entender un poco mejor, no sé si lo podemos poner en otras palabras, exministro, porque, a ver, lo que muchos no entienden es por qué si finalmente se han dado medidas, ¿no? Como, por ejemplo, la exoneración del impuesto selectivo al consumo, ¿esto todavía no impacta en la ciudadanía? ¿Y por qué finalmente no está convenciendo a los transportistas? A ver, en general, el ir por el lado de los impuestos del IGV o el selectivo al consumo es al final un impuesto ciego, ¿no? Entonces, el subsidio que está ofreciendo el gobierno se va a diluir en varios componentes, ¿no? En el mayorista, en el distribuidor, en el gripo, y algo de esto llegará al consumidor, ¿no? Por eso es mucho mejor ir directamente hacia la población objetivo, ¿no? Es mucho mejor el retorno del selectivo, en el caso de los transportistas, es mucho mejor ir a un esquema de subsidio directo a la población que se quiera ayudar focalizada y específicamente. Cuando se hacen este tipo de subsidios ciegos, el subsidio se diluye entre un montón de componentes favoreciendo, no necesariamente a los que más lo necesitan o a la población que específicamente se quiere proteger, ¿no? Entonces, don Rafael, buenos días. Esta decisión del gobierno no va a tener, diríamos, para hacerlo mucho más claro, un impacto relevante en el consumidor final? No creo que tenga un impacto significativo en todo caso. Y, bueno, y aparte hay que tener en consideración que nada hace prever que el alza se va internacional, me refiero, se va a detener, ¿no? Yo creo que, digamos, el Perú tiene un... El MIRIS es un ministerio muy poderoso. Por ejemplo, hay instituciones que pueden realmente determinar, empadronar y determinar el público al que se quiere favorecer y es mucho más eficiente y barato fiscalmente ir por el lado del público objetivo, ¿no? No con una medida siedad que favorece, digamos, al importador, al distribuidor, al mayorista, al grifo, y finalmente algo favorecerá a la población. Pero no creo que sea la solución más acertada, ¿no? Se ha establecido un plazo de nueve meses. ¿Cree usted que es el periodo, diríamos, adecuado, prudente, o tiene que ser reevaluado esto? Bueno, es nueve meses y creo que de ahí se va a ir revaluando por periodos de tres meses. El precedente es lo peligroso porque la historia del Perú nos indica que todos los impuestos o todas las exoneraciones, perdón, momentáneas son permanentes, ¿no? Es muy difícil una vez que se ha concebido una exoneración de esta naturaleza volver a agravar el producto, ¿no? Entonces, el tema, hay una realidad objetiva, ¿no? El precio de los combustibles está subiendo. Esto es una realidad mundial. Esto nos ha agarrado también un momento donde el dólar venía muy caro, ha bajado un poco, pero igual sigue estando muy por encima de lo que sería su valor natural. Y esto, evidentemente, pues tiene un impacto en toda la cadena. Pero, como le repito, ¿no? Yo creo que el método acertado es ir por el lado de focalizar al universo de personas que se quiere favorecer. En el caso de los transportistas ya hay una experiencia de retornos del pago del selectivo al consumo. Y en el caso de los productos, porque evidentemente la cadena productiva está muy impactada por el costo combustible, se puede focalizar la ayuda directamente hacia el consumidor, ¿no? De acuerdo. Gracias por esas explicaciones técnicas que son útiles. Yo quisiera que nos acompañe un instante durante la pausa de los titulares de la hora para que nos comente sobre el clima general y tal como lo ve usted. Usted ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, ha trabajado en COFOPRI, ha trabajado en el Cerro del Pasco, conoce nuestro país por dentro. Y quisiera su opinión sobre lo que ha precipitado esta expresión de descontento social, sobre todo en la región de Junín. Nos lo dice, por favor, ya no lo técnico, sino lo social y político, después de una breve pausa para escuchar a los anunciantes RPP y los titulares de la hora 10 en punto. Estamos conversando con el economista Rafael Belaúnde Llosa, quien nos ha dado unas explicaciones técnicas sobre la conveniencia de utilizar el impuesto selectivo al consumo para bajar el precio que los consumidores pagan por los carburantes. Pero queremos aprovechar de su experiencia de nuestro territorio, el señor Belaúnde, y su experiencia social y política, y que nos diga cuál es su opinión sobre las razones por las que tan rápidamente se ha producido este estallido de descontento social, con manifestaciones de violencia también, sobre todo en la región de Junín, y no en otras regiones similares que hubieran podido seguir el mismo patrón de Junín. ¿Qué hay de específico en Junín que pueda explicar que ha sido la región de nuestro país en donde mayor descontento se ha expresado? A ver, si me permites unos segundos. Primero, me gustaría expresar, digamos, lo siguiente, ¿no? No tengo recuerdo, dudo que exista precedente en nuestra historia democrática o en cualquier gobierno democrático que para controlar o frenar una marcha o una protesta ciudadana se encierren a 11 millones de personas, ¿no? Yo creo que eso es un acto abiertamente atentatorio con la libertad de tránsito y con el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, dudo de la constitucionalidad de la medida. Yo creo que ese es el primer factor, ¿no? Comparte ese punto con el defensor del pueblo que ha presentado a las 8.35 un recurso de Abas Corpus motivado por el mismo argumento de la sociedad. ¿Perdón? Claro, porque espero sea acogido, porque, digamos, el día de mañana hay un paro de médicos o de enfermeros o de cualquier otro rubro y el gobierno responde igual encerrando a 11 millones de ciudadanos que tienen que salir a trabajar a ganarse una vida. Entonces, es una medida totalitaria y como reñida con la Constitución porque es evidentemente atentatoria contra el libre tránsito y contra el derecho de protesta. Ahora, sobre el estallido en particular, ¿no? Yo creo que esto es como una olla de presión que se ha venido cargando y cargando desde hace muchos años, ¿no? Venimos de un quinquenio que fue muy convulso. Empezó con la renuncia del presidente Kuczynski, asumió el presidente Vizcarra, vino la pandemia que tenía un costo económico y social enorme, fue vacado el señor Vizcarra, vino interinamente Merino, después el presidente Zagasti. Yo creo que había la expectativa en la población que el gobierno que se constituiese a partir del 28 de julio del 2021 sea un gobierno que entregue soluciones rápidas, que actúe diligente y eficientemente. Y lo que hemos visto desde que ha asumido el presidente Castillo es todo lo contrario, ¿no? Hemos tenido por el mismo temor con el tema de la constituyente, una fuga de capital es muy importante, eso ha presionado el tipo cambio muy al comienzo del gobierno a niveles nunca antes registrados, eso ha encareciado muchísimo la canasta básica, cuando el dólar ha empezado a ceder, gracias, entre otras cosas, a los 56 mil millones de dólares de exportaciones que hemos tenido, viene la crisis internacional que vuelve a presionar los productos salarios. Entonces, es natural que exista una gran frustración en la población porque viene de muchos años aguantando una situación así y el gobierno que ha sido electo para solucionar sus problemas, en vez de estar enfocado en promover la inversión para generar más trabajo, promover la actividad económica, ha estado básicamente centrado en una cantaleta de nueva constitución, asamblea constituyente y el colofón de todo esto es cuando el presidente ha acusado a las personas que legítimamente están manifestando a ser asalariados o comprados por grupos de derecha o grupos de poder. Si me permite, una respuesta cortita para la siguiente pregunta. Supuestamente, el 12 de abril se arrancan las funciones de la refinería de Talara. ¿Eso podría impactar positivamente en el precio del combustible de alguna manera? No veo cómo porque el Perú produce el 25% del petróleo que demanda. O sea, el grueso del petróleo va a tener que ser importado igual y el precio es muy alto. Ahora, si uno ve los precios de las distintas refinerías, las que administra Petro Perú tienen un costo de producción mayor que la que opera Repsol en la Pampilla, ¿no? Entonces, no creo que... Ahora, claro, el gobierno siempre puede... Hay caja y puede empezar a entregar subsidios a diestra y siniestra y tendrán algún efecto momentáneo, inmediato, con un costo fiscal enorme, ¿no? Entonces, digamos, hay una situación real, los precios de los combustibles van a subir, esto, digamos, no estuviese ocurriendo si es que hubiésemos como Estado, nos hubiésemos puesto las pilas para proliferar la demanda de gas del 288 y tendríamos una fuente de energía barata para los peruanos. Esta no es la realidad, entonces dependemos del petróleo extranjero. Sí, señor Belaunde, le agradecemos muchísimo por estos minutos, era Rafael Belaunde, exministro de Energía y Minas. Tenemos que...